Venimos a comerlos una hamburguesa con mi platito. Vamos a dar un gatito rico con el platito, porque está descansando. No, pues descansamos cuando no volvieras. Descansando porque no estabas mañana ni domingo. Sí, hay que probarlo. Cúmelo una hamburguesita. Llegan a hamburguesas, servicio al cliente. ¿Qué quiere, Flaco? Me quiere mantener gorda de por vida para que nadie me mire. No, eso es. Una hamburguesa al año no hace daño. ¡Gorda de por vida! Una hamburguesa al año no hace daño. ¡Uy! ¿Cómo suena el carro? Bueno, Flaco, hay que orar. ¿Orar? Mire, mi gente, les quiero enseñar. Este es el ambiente que me gusta a mí los viernes, sábado o domingo. Muy flaquito. Acá está afuera, no está adentro. ¿Verdad, Flaco? No, no le gusta comer afuera. Mira cómo está de lleno adentro. Mira la línea y toda la gente ahí no me gusta. Yo voy cocinar, la gente no quiere cocinar. Está en tensión. Tiene la hamburguesita. Álvaro agarró la de doble y yo una. Metiéndole la doble cheeseburger a usted. Qué mala soy yo. Metiéndole la doble cheeseburger a Flaco. ¿Qué quiere las toallas de mamá? Metiéndole la doble cheeseburger a él y agarró la sencilla y la doble. No, qué mala. Miren cómo se come la hamburguesa a él. Qué rico. Mi gente, no es broma. Salir con la familia una vez a la semana a comer afuera. Fantástico, fantástico. Les conté que mi hijo se fue a ver un juego de fútbol con sus compañeros. Participó, pues significa que esto va a convivir. Socializarse este viernes más que finalizó las 10 semanas del bachillerato. Y la compañía del Flaco, para mí, es muy agradable salir con él. ¿A 10 semanas ya? 10 semanas, Flaco, 10 semanas. El grado 10, ¿no? El grado... Todo el mundo... Miren allá. Cómo no vamos a engordar acá en California. Todo el mundo, miren. Todo el mundo. Ya son las 11 de la noche casi. Y todo el mundo ha decidido venir a comer una hamburguesita. ¿Qué es eso? Venimos llenos, llenos, llenos. Una hamburguesa para la cabeza. Venimos. Se puede decir... Bueno, yo vengo más cachetona. Vengo más cachetona, vengo más feliz. Vengo más alegre. ¿Cómo viene usted, Flaco? Yo vengo caminando. Ay. No, no. Contento porque comía hamburguesas, sí. Oye, me está encantando, me están llamando. Hasta pronto, mi gente. Bueno. Bueno, querida familia de California. De Colombia, de El Salvador, de México. Pero, ¿quién va? Bueno, yo tengo familia en México. No, pues está como... Como Donald Trump no me deja hablar. Estoy hablando yo. ¡Pinche! Como dicen aquí, ¡Pinche! ¡Pinche, güey! Bueno, uy. Ya estamos llegando aquí a la calle, al arroz. Bueno, como le venía contando. Bueno, que está la noche del viernes, 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 viernes de las brujas. Estamos en Halloween. Halloween. ¿Todavía no? Claro, estamos en el mes de octubre. Ya las brujas, los brujitos. Hay que ir a pedir dulces. Dulces. El día de su cumpleaños, ¿no? El día de las brujas. A ver todas estas brujas, a ver qué van a hacer este año. En este mes. Que van alistando la escobita. Y salgan a dar bendiciones. Bueno, mi gente. Vamos aquí, vamos en camino. Vamos a ir a recoger al Colochito. Al Colochito. Al Colochito. Oh, ayúdense. Vamos a ir ahora. Al Colochito. Que es alcanzado, claro. Se imagina. ¿Qué pasamos por Puerto Vallarta, no? Puerto Vallarta, México. No, el Vallarta. Es un supermercado. Muy reconocido aquí en el estado de California. En Los Ángeles. Escuchamos la canción. No, 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 no. No karaoke, por favor. No karaoke. Escuchamos la canción. Bueno, mi gente. Mi familia. Polita. No siendo ahorita por el momento, me despido. No más con un hasta luego. No, en el momento regresamos. Comerciales. No, 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 no. Vamos a recoger al gordito, a mi Colochito. Y se le antojó la hamburguesa también. Y va el tolimense. ¿Qué pasó con la gorra de Tolima? Póngasela, tolimense. Eso. ¿Y el aguardiente? ¿Te fue, papi? ¿Qué? ¿Te albásate rico? Sí. ¿Sí? Sí. Qué chévere estar en los 15 años. Bien como tú. Ya para la casita. Dile buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a la raza. A nuestra gente. Buenas noches, ¿qué más quieres? Mira, la una van a hacer. La una de la mañana van a hacer. Este junior fue a agarrar refill. Ahorita tiene huevo. Allá va a ver. Ese junior es tremendo. Puede agarrar refill. Allá está. Puede agarrar más soda. Allá viene de regreso junior con su gran refill. Sí. Papi, no vuelvo a dejar la puerta abierta. ¿Abiérta la de? Sí. Bueno, es bueno para ti, pero... Mira la basada de soda que tomaron ellos. Ah, le gustó, le gustó. ¡Garán! ¡Garán! Entonces, mira, no nos vean peguito. No se va a pegar ahí. No cabe, mira. Tienes un puesto. ¡Qué bárbaro! Van a hacer las... Ya las... ¿Qué? De regreso en casa. Van a hacer las... ¿Qué? ¿Las once? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sienta con la cocaña de Ricardo, así va a él. Sí, no piensa que yo lo tengo a él como... No, me gusta servir. Usted es el hombre de la casa. ¿Qué le pasa? Que le gusta servir. Ve. ¿Dónde es la casa? Fuera el colmo que yo hiciera todo. ¿Verdad, mi gente? Fuera el colmo. Está helado y acá afuera. I thought that I was dreaming when you said... No. I thought that I was dreaming. ¿Cómo dejaron esos... ¿Cómo dejaron esos... ¿Cómo se dice? ¡Mamacita! ¡Mamacita! le da miedo bueno mi gente, feliz noche bendiciones a todos good night good night